Una, Ivana, quince años de edad Le usan las rosas y de grande abogada será Se de la mañana se levanta para ir a estudiar Despide a su madre quien la acompaña hasta la vía principal Ivana, camina pensando, tarde llegará La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a gritar Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre angustiada y no hay señal Llama a las autoridades y no hay señal Luego de tres días Ivana asesinada está